¡Hola! Hoy, ahora sí que sí, vamos a terminar con Persona 5 Táctica, así que se me ha ocurrido que para empezar podemos volver a ver la intro para ver cuántos spoilers tenía la intro. Es una cosa siempre divertida, ¿por qué han dejado de poner introducciones a los juegos en la mayoría? Con lo que mola que te spoileen todos los juegos estos japoneses, casi siempre son los demás que spoilean las cosas. Veámosla otra vez. Pero hoy terminamos, vamos, Marie tampoco es mucho spoiler, se llama Marie. Pero esta parte de aquí, por ejemplo, eh mira, soy malo, eh mira... Un momento, ahí sí que tenía un traje, ¿por qué no tiene un traje en el juego de verdad? Pero el Toshiro así con la sonrisa maligna es como, mmm, un poco spoiler tal vez... Pero en los centros de las personas siempre suelen tener spoilers, sacos. Y aquí la verdad es que lo único que más o menos implican... Como que a lo mejor el Toshiro puede ser chungo, pero ahí está el tren. O sea, no se spoilean el tren, nada más empezar. Y... y la pers... y bueno, y el Che Guevara. Muchos interesantes spoilers. Ernesto... Sigo sin comprender a esa persona. Perdón, la he liado a parda ahora. Para cuando Fidel... Estaría bien. Espero que sea... Una waifu anime también de estas. Bien, vamos... Camino a Dios, si es que más... Camino a Dios U, Camino a Dios M. ¿Cómo se llamaba este dios? A lo mejor las partidas tenían cada una una letra del nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Es así de... Memorable este dios. Es literalmente el dios del relleno. Ah, vale. Misión 50. No me acuerdo cuántas misiones eran, pero creo que esta puede o puede que no sea la última. Ah, camino a Dios U, Upper y Medio... Puede ser. El caso es que hay altavoces. Y teníamos que cambiar el equipo, ¿verdad? Vamos a darnos prisa. Porque al fin y al cabo... Ataque a darse prisa, Yusuke. Ataque a darse prisa. No, Haru. Ah, qué demonios, vamos a combinarles. Y para terminar, ¿a quién pongo? El gato y Yusuke en el mismo equipo está demasiado cheto. Así que, aunque esta partida es grande. Tenemos prisa. Ha tomado por saco. Pero en ese caso no debería haber cogido a Haru. Da igual. Tírale. Sí, creo que esta es la última partida que nos queda, antes de hacer el último semi-jefe y el jefe final del todo, de verdad, de la buena para siempre. Aunque no me acuerdo si el jefe final tenía una o dos fases. Seguro que tiene dos fases, es un jefe final. Pero, uff, 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 uff. Ya digo, queremos terminar esta cosa hoy. No, vamos a terminarla seguro. Lo único que a lo mejor se extiende un poco el live stream porque va a haber bastante bla bla. Porque vamos a matar a Dios y esas cosas. Suele ser algo que da que hablar. Diez turnos. Uff, estás larga. Nadie ha sido abatido, etc. Gato, tú técnicamente corres más. Toquemos botones, a ver qué pasa. Ahora mismo los únicos enemigos que hay son estos dos mam... Sí, estos dos mamarrachos. No debería ser difícil triangular. Pero... ¿Te puedes creer que no me acuerdo... ...cuál es el requisito que acaban de poner? Que es no utilizar habilidades, seguro que es lo más fastidiado. Acaban de poner los altavoces, que es lo que no se puede hacer. Y no me he dado ni cuenta. Haru es buena disparando y eso. Y por Haru quiero decir Fuka 2. El único problema es que no sé el rango del bicho grandullón. Ah, mierda. El arma es de viento. Es probable que mueva a los enemigos. No es ideal. Lo sabía. He movido al pequeñajo. Porras. Espero que no fuera no disparar. El requisito. Habría desprohibidas, ¿no? Me lo imaginaba, pero no estaba súper seguro. ¿Hay alguna forma de que pueda avanzar más? Ahí hay otro botón. Pero dispararle a este... Tengo demasiadas armas de viento. Lo solía preferir, pero ahora no estoy seguro. La cosa empieza a triangularse. Y como no hay más enemigos... No hay ninguna desventaja por hacer esto. Buen triángulo, gato. ¿Un retardo? ¿Hay retardo en el sonido? ¿Por qué? Prueba a actualizar. No voy a hacer cosa tuya. No debería esto. No me dice nada. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿En el juego? ¿En el juego? ¿Seguro? ¿Cómo? No me digáis esas cosas. Dadme un momento. El caso es que no lo puedo comprobar si no abro yo el live stream también. Tío, ¿qué es el final? ¿No es el momento en el que fallan las cosas? ¿Ha ido bien hasta ahora, no? O sea, hasta hoy. ¿No ha habido retardo en ningún juego? Me cago en... Dadme un momento. Voy a hacer una pausa en el live, en lo que viene siendo la parte que se grabará, a ver si lo soluciono o no. Y ya está. Solamente es el juego. Entonces es la capturadora, pero... Voy a hacer una pausa y ya está, porque esto me puedo tirar un rato arreglándolo. Nada más que por desconectarlo y conectarlo, luego uno lo quiere pillar y cosas así. Ahora venimos. Voy a arreglarlo. Nada. Arreglado. Ya está. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Y definitivamente... Por suerte no hemos tardado mucho. Ya está. Nada. ¿Qué he hecho contigo seleccionado? Ah, sí. Matamos a los dos mamarrachos esos. El problema es que no puedes atacar si no es con habilidades. Así que... Si puedes cargarte esto, por lo menos intentarlo, me harías un favor. No sé si se notaba mucho el retardo. No sé por qué ha sido. Literalmente he cerrado... Lo que viene siendo el proceso de captura y lo he vuelto a abrir y ya de repente funciona. Es magia. Ategué cuerpo a cuerpo que no hacemos casi nunca. Nadie tiene cobertura. ¿Quién lo necesita? Eh, ahora son más. Oh no, ahora son bastantes más. Estamos... Regular repartidos. Tengo que hacer un triángulo suficientemente grande que les pille a todos. Puede ser complicado, pero se puede intentar. Toshiro, tu rol es tocarle al botón. Ese es tu único objetivo en la vida. No, esto... Nos haría falta un cuadrángulo. Eso no existe. Están demasiado repartidos. No hay triángulo que exista, pero puedo intentar hacer uno grandecito de todas maneras. Imagínate que pudiéramos poner aquí a Yusuke. Aún así, esta no creo que entrara en el triángulo. Maldición, vale. Abortemos proyecto super triángulo. Va a haber que hacer pequeños triangulines por ahí, seguramente. Dicho eso... De todas formas, Toshiro, tú tienes un ataque que tiene más rango que la madre que le parió. Esto podría ser interesante. No hay grupos suficientemente cerca los unos de los otros. Siempre podemos empezar, que siempre se ha entretenido fastidiando al grandullón. Suele ser una buena forma de iniciar triángulos. No hay que preocuparse por las coberturas. Pero, ¿qué triángulo hacemos? El problema es que Haru está muy fuera de sitio. O alternativamente, podría estar en un muy buen sitio. Toshiro tiene que empezar. Toshiro tiene que dispararle al grandullón. Y luego Haru ya veré dónde la pongo, pero me gustaría idealmente, aún todavía no me da por vencido de intentar pillar a esa en el triángulo, pero va a ser complicado. A lo mejor debería intentar ir a por el grupo ETS de los pequeñines. Toshiro, estás muy lejos. Esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. La alternativa es hacer lo contrario, hacer lo que inicialmente tenía pensado. A ver si pudiera pillar a esta. Pero con habilidades nunca nos ha funcionado, ¿verdad? Solamente me ha funcionado con disparos. Sí, desaprovecho a Toshiro para hacer así. ¡Eh! Disparo, pero que no es un disparo. Bloqueo y luego atacar por el lado. Seguro que no funciona. Nunca me ha funcionado contra esas mamarrachas. Todavía no entiendo bien de forma consistente cómo hacer que... que vengan... que cambien la dirección y se cubran. Creo que solo es con disparos. vamos a cibre un liberador. Y que sea Fuka la que haga sus cosicas. Vale, bien. No han caído en mal sitio. ¡Wiii! Ah, claro, Toshiro... Yusuke, tú tocarás al botón. Ojalá pudiera llegar un poco más lejos, pero... Tengo que intentarlo, de todas maneras. Pero no creo... No hay forma de... No puedo cambiar bien la cámara como para ver si esto va a afectar a la del paraguas. No va a afectar a la del paraguas, lo sé, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Pillo a bastante gente, y ya... Y por eso quiero decir tres, pero bueno. Pillo al Grandujón, pillo un... una cosa de estas... Megáfono, altavoz, como se llame. Y luego tendremos que ir dos a dos intentando pillar a las tiparracas estas. Ah... Eh... No, en el Live Stand de hoy solamente vamos a hacer Persona 5 Táctica. Esta semana no he podido preparar nada del mod. Esta semana que entra seguro que sí, pero esta semana que ya está pasando... Sabía que era difícil que pudiera hacer nada, así que no he hecho nada. Ah, también hay dos enemigos ahí arriba. Me gustaría matar a ti, pero no voy a llegar. Así que no me voy a molestar. Podemos intentar fastidiar a la tiparraca esta todavía. Te va a pegar, por lo tanto no vas a cambiar la dirección. Gato. Mírame a mí. No me estás mirando a mí. ¿Por qué te has quitado la... ¿Cómo funcionáis? Mira, lo voy a hacer de todas formas lo que había pensado, aunque dejar a Yusuke aquí abajo puede ser peligroso. Está un poco lejos de la movida, pero a lo mejor está la congela. Vale. Tiene mucho porcentaje de congelación. No sé cómo funcionan esas mamarrachas. Creo que solamente disparando en la misma altura que ellas. Ay, no he pensado que te fueran a curar. ¿Y qué hace el enemigo de abajo? Pensaba que lo habíamos matado. Te han estuneado. Por si acaso te movías ya poco. Uh, tenemos psicoimpacto. Es verdad, tenemos nuevas habilidades turbidas. Y esto os va a atraer hacia mí. Esto puede ser bueno. Uh, turbio. Venir con papá. Y quedaros disponibles en una posición triangular. Pero ¿y contigo qué hago? ¿Y por qué te estás cubriendo por el lado ahora? Y antes no. Espera, 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 espera. Si muevo a tosido, también funciona. Vale, no sé cómo funciona esto. Guay va. Gato. La has derribado. Te ha dado un turno extra. ¿Por qué no estás para hacer triángulos? ¿Ah? Gato, ¿por qué? ¿Dónde está el triángulo, gato? ¿Nuevo triángulo? No hay triángulo. Haru está estuneada. Claro, no hay triángulos. Vaya. Qué cosas. Qué fallo. Era un buen triángulo. Lástima que no exista. Ah, por lo menos puedo seguir fastidiando a estos. No toquéis. bien. Y ahora, para mi siguiente truco. ¿Tú qué haces ahí? Segundo. Oiga, estate quieto. Quiero disparar al tonto de arriba. Pero no voy a llegar. Da igual, si ahora mismo no tengo que plantearse triángulos, no voy a poder. Simplemente posicionate. Voy a posicionarme y ya está. Por lo tanto, voy a tener que sacar de ahí a Yusuke. Toma una de estas. Aunque llegues hasta aquí me vale por ahora. Ya veremos qué hacemos con la tiparraca esa. Ah, qué asco me da. Las tontas estas del paraguas. Gato, ¿cuál era tu vientos de cambio? Mueve a los objetivos, pero obviamente a esta no la puedes mover. Si solamente pudiéramos matar a alguno de estos dos para que no me rodeen o a lo mejor mandar a Haru a tomar por saco. Toma. Este turno ha sido regulero, pero no esperaba el stun. No esperaba que me aturdieran. Y estaba esperando evitar esto también si puedo. Vale. Ahora hay que matarte al tipo este de las narices a iniciar un buen triángulo. Nadie sigue stuneado. Vale. Tú, ven a por mí. Fantástico. Ahora hablemos de triángulos. ¿Qué te parece un cambio de sitio, Haru? Es que poco corres de verdad, ¿eh? Es una cosa. Esto podría darme un buen más uno, pero lo necesita Yusuke para poder llegar a la posición triangular. Vale. Posición triangular adquirida. Pero irrelevante. Porque Fuka no sabe correr. Mala posición, pero es la única que tengo. El resto de enemigos no se mueven mucho, excepto esos dos de ahí, pero bueno. Merece la pena librarse de esos tres con un solo turno. Ah, y del tonto de abajo olvidado. No, ¿dónde está el tonto de abajo? El tonto de abajo lo matamos, vale. Es un triángulo un poco tonto. Espero no haber utilizado habilidades sin querer en la zona amarilla, creo que no. Y vosotros dos ahora mismo estáis de paquete. Solamente es el turno cuatro, hay diez turnos, pero no me gusta gastar tantos turnos, los estoy guardando para una ocasión especial, para la jubilación. Dispararte a ti seguramente sea irrelevante, pero a lo mejor te quedas mirando a este lado la próxima vez. ¿Qué turno más tonto? Ea. Y seguramente a Yusuke le vayan a pegar, le vayan a hacer combo, eso es. No importa demasiado tampoco. ¿Más? No hacía falta. Obviamente estoy intentando abarcar mucho, me estoy dejando enemigos por detrás que no tendrían que estarse quedando. Y con vosotros no voy a poder hacer un triángulo ni aunque quiera. Aunque Yusuke tiene una acción consecutiva si quisiera, lo cual me podría ayudar a posicionarme. Y estoy pensando que tú tienes que morir. Vale, ya estabas de antes entonces, ok, de un turno a otro podemos prepararlo de que se queden mirándote, eso es bueno. Eso es bastante bastante buenecillo. Entonces necesito un botón. Agh, qué mal, qué mal sitio. Aunque sea puedo venir aquí con el gato. todo. He decidido que al final vas a ir por este lado, al fin y al cabo tenemos al grandullón para llamarle. Sigo sabiendo que me he dejado a esa pendiente, pero no sé cómo matarla. A lo mejor podría dejar a Toshiro solamente con ella. Porque Toshiro al fin y al cabo usa habilidades y parece que las habilidades nos la para, ¿verdad? Mierda. Va, digo el liberador a lo mejor ataca por el lado. Toshiro ¿crees que podrás dar el viaje del universo hacia el lateral? A lo mejor cuela. Por si acaso vamos a dejarle prepara que mire para delante para asegurarnos que mire para delante. Y el resto esperar. ¡Ay Dios! Los dos pequeñines siguen vivos. Los había olvidado. Hola. No esperaba el aumento de movimiento. Hoy le toca cobrar a Yusuke. ¿Qué le vamos a hacer? Es un... una pérdida que estoy dispuesto a asumir. No funciona tampoco. ¿Y si te hago un liberador? Vale, pues... Toshiro, ¿quieres empezar a dispararle a esos dos mamarrachos de ahí cuando puedas verles? Eso es lo que vas a hacer. Por hacer algo. Ah, gato, ¿por qué no puedes ver a ese? ¿Cómo ves eso pero no ves a este? Sé que las coberturas son completas y eso es malo pero... Guau, tío, no, esto ya se pasa de ceguera, está ahí. Vale. No llega a por mí justo. El único problema es si lo mando volando. Está en el ángulo perfecto para darme por saco. eso es, ven con papi. Ahora, ¿podría meter a este pequeñajo? Ni de coña en este grupo a no ser a tosiro el botón. no, el pequeñajo no va a entrar en esto ni de coña. Da igual dónde me ponga. ¿Puedo por lo menos tearle un si o dine? Puedo. A lo mejor se coloca en buena posición después de venir a por mí. No, no se coloca en buena posición. maldito. Ea, pues nada, sigamos el plan inicial. Por lo menos fastidiar al gran Dujan. Me dejó todo ese lado sin visitar básicamente que falló. Así que tengo que empezar a ir para allá. Fuka puede encargarse del pequeñín, ¿no? Supongamos que sí. Y tú literalmente no puedes hacer nada este turno. Vale, ahora para la derecha que la hemos dejado completamente ignorada. Cuando matemos a este que no se nos olvide. Porque siempre tiene que ser habilidades prohibidas. Aunque me he cargado la mitad ya, pero... También recibir la penalización puede ser una idea. no lo hemos movido de sitio. Era un poco con lo que contaba. Y Bufudine lo va a congelar, o sea que... Gato, dime que puedes ayudar tú. Cago en la renfe. Cambio de planes. Gato en este lateral. Toshiro en este lateral también. Qué mal se ha puesto la cosa. ¿Estamos dentro de zona amarilla? Sí. Creo que me la refan finfla. La penalización llega al terminar mi turno, ¿cierto? Así que creo que voy a recibir la penalización. Hay que matar gente. Pero de todas formas no va a haber triángulo que pueda incluir a esos dos. Ahora sí que le ves pero de todas formas tampoco estamos en turno más. ¿Qué ha sido de mis triángulos? ¿Dónde los he dejado? que mal, que mal, que mal. Si pudiera utilizar ladrón fantasma y map se iba a la vez, pero claro, no puedo. como es que no te movimos del sitio. Si puedo derribarle por lo menos me aseguraría un triángulo entonces daría un poco igual a qué altura estuviera y podría empezar a venir aquí para ayudar. pero no hay triángulo que valga. Tenía que haber empujado. Congélate por lo menos. Utilizaré mi habilidad de estrellita para acercarme al otro grupo ahora después. Bien. Hablemos de habilidades. esto no quita tanto como me gustaría. Y voy a recibir la penalización pero por lo menos los dejo vendíos y voy a recibir dos penalizaciones. Tal vez no. Pero aún así no puedo llegar ahí. No he dejado a nadie que pulse botones. Me hubiera venido muy bien que alguien pulsara ese botón. Ayusuke tenía que haber hecho lo tuyo después. Qué mal. Me voy a quedar aquí campeando si luego en el turno siguiente ya hablaremos. Toma otro disparo. Fatal. Aún o no me han roto la guardia ya veis. Me van a hacer críticos ya ves. Ni si si quiera van a hacerlo no van a disparar. Ahora te mueves ese tío ni si que tenía guardia o sea que no sé qué está celebrando. Bien vale a ver lo voy a matar ahora lo voy a matar o sea que es inútil si quiera preparar para hacer triángulos tenía que haberle disparado a lo mejor lo mataba de una disparándole Haru tenemos a por ellos vale menos mal digo no merece la pena ni que lo mate te lo voy a dejar a ti menos mal que tengo el movimiento extra no tiene que haber dado tanto por saco ese bicho no olvidemos los botones tú al botón vale si hay un triángulo aquí posible tú estás sin cobertura ya no perfecto gato no lo mates maravilloso no 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 era no era este al que le tenía que ahora voy a tener que poner a yusuke aquí en esta pared y ni siquiera tú eres el que necesito aunque este triángulo tampoco me va a hacer mucho lo único que va a hacer va a ser romper el altavoz ladrón fantasma sácame clones menos mal que no son sólidos me hubiera bloqueado el paso no lo muevas para allá no para allá me cago en gato ay dios menos mal pensaba que no iba que no iba a entrar ninguno de los dos dentro del triángulo y que me iba a ver fastidiado pero no vale solamente es para librarme de estos dos mamarrachos y ahora podemos ir dos turnos para matar a esa de ahí arriba no hagas nada tú decide un lado donde quedarte mirándote y queda mirándote vaya deja de jugar a uy miro para allá miro para acá mierda el turno este lo hubiera aprovechado mejor este turno solo puedo esperar que el gato desde el lateral pueda darle mierda remierda que me falta un cuadrado seguro el círculo queda más o menos por aquí pero justo no la veo Haruto donde estás siquiera porque te traje aquí no puedes correr no lo intentes disfruta de tu soledad no llego este turno está demasiado lejos por lo menos voy a debilitar al altavoz pero creo que el altavoz es lo que me está fastidiando y no me deja verla este mal ah Haru ¿por qué te he traído para arriba? te tenía que haber traído para abajo por lo menos para el ángulo del triángulo pero ya que estás aquí me vuelve a pulsar el altavoz en serio no me deja ver y esto no garantiza su giro sexual ¿verdad? gírate mírame a mí al gato menos mal qué mal 9 de 10 turnos ¿qué es esto? malgastando turnos no no 10 de 10 turnos uff fatal como el culo de mal tenía que haber matado a esta cuando tenía la oportunidad en lugar de rendirme e irme para el lado el viaje ha sido demasiado largo ¿y tú qué piensas? jefe mola que en el tercer mundo se han olvidado literalmente del profesor ese como se llame y el jefe directamente es la sombra esta ¿por qué no? pero lo turbio entonces que la sombra no era de verdad o sea no era tu auténtica sombra claro no puedes tener sombra si tienes persona ¿cierto? aunque futaba tenía la sombra siempre era cosa del dios este ¿qué más da? todo esto apenas es canon no va a tener ninguna relevancia en el futuro a lo mejor tiene que ver esto luego con la futura trama de un posible persona 5k todavía no hemos abandonado la esperanza de que haya un persona 5k por cierto en el escenario se ve claramente que este es el escenario donde peleamos contra la sombra oh dios vale pelea contra la sombra otra vez tu pelea fue como hace 5 minutos por amor de dios no eres un buen malo ni siquiera eres de verdad ¿por qué tenemos que repetirla? fue hace nada no fue una pelea difícil ok hacemos la misma pelea otra vez antes del juego final final que no se nos olvide como habremos subido niveles hay que fusionar Black Frost es lo único que quiero hacer antes del jefe ah espera ah mira por lo menos directamente es erina versión el fantasma este de los cazafantasma gigante pues nada más fácil todavía ok elegir grupo quien no ha participado después de esto va a ser el jefe final guardémonos el prota y a erina para el jefe final pero a lo mejor es divertido luchar erina contra erina erina contra erina Ryuji y Ryuji tiene buen área y necesita toques en área estaba pensando en traer a Makoto pero a lo mejor traigo a An que Ryuji y An tienen ataques en área de hecho erina también ataques en área puede ser bueno vamos para allá tírale derrota a Erina Tsuhara ah no puedes poner esto y no ponerle voz Toshiro ¿dónde estás? me duelen los pies no alcanzo a ver nada no veo eso es porque ver sí que ves lo que no tienes es percepción de profundidad lo ha dicho o no lo ha dicho con voz te haré lo mismo lo mismo ya no siento ira la auténtica a Erina dentro de mí que está ahora mismo dentro de ti todos no eres más que una ilusión lamentable esto acabará pronto vamos a por todas pues eso lo que yo decía que el turrón uy no estás dentro del círculo de apuntar de verdad si me pongo aquí joder que huevos joder que huevos ¿quién necesita coberturas? yo no empecemos a quitarle vida lo antes posible todos más ciegos parece que está dentro del círculo pero no lo está perdón quería cambiar de personaje ponte aquí en el zoom camino directo ¿quién ha puesto esas dos? ¿por qué el edificio este necesita tantas tantas salidas de esta de ventilación del aire acondicionado? no me dejan ver será para no verla pero bueno podemos ver aunque sea con la habilidad esta no mira que llega lejos pero no oye ¿el cristal de renacer me da cobertura? es igual si no la voy a ver me da igual erina contra erina en combate a muerte oye estate quietecica que a lo mejor me voy a tener que curar y no solemos gastar de eso oye no vale deja de pegarte a ti misma dejemos un hueco para los aliados ataque ernesto ataque escopeto oye había alguien al que no le pusimos su super habilidad no veamos el fuego del averno no se ve porque está invocando la habilidad de bajo suya ok nada ya lo veremos contra algún otro enemigo si me acuerdo ah bolicas si tenía que haber estado pendiente de eso no corremos demasiado esa se fuera no puede ser destruyalas primero si 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 voy sabes que hay una forma fácil de encargarse de las esferas de los huevos luz de la promesa super mega rota por qué no lo único que de todas formas debería hacer un triángulo para librarme de los pezqueñines o sea que no debería estamos en buena posición triangular si hago algo como esto seguido posiblemente de esto y así han se quedado fuera de combate pero ya volverá vale tú siga lo tuyo le estamos quitando bastante vida creo que tiene menos vida esta versión con un poco de suerte no estoy seguro que habilidad quitará más pacto de la lanza veámoslo ah si ya la vimos es otra lanza vale no se que esperaba juicio todo podoso no llega dios que poco rango quiero verlo ataque rayo muy grande ah no si la vimos ya esta habilidad es una antena para rayos ahora voy a cobrar por no estar en cobertura completa pero vea lo ves ah mierda y ahí también me ve vale no os curan esto como si no hubiera pasado piu 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 no se que quita más la verdad no debería tener malas armas pero 71 no es un número muy grande permite una acción consecutiva realmente esto merece la pena he pensado que no lo más probable es que tenga que utilizarlo por si acaso para hacer algún triángulo como ahora venga no te hagas derrogar déjame hacer triangulillos tú para empezar vale voy a tener que utilizar una vez el triángulo de Erina y otra vez el triángulo de Anne si quiero hacer los dos triángulos véase tal que así ¿sabes qué? ni siquiera puedo hacerlo de una siempre se puede mejorar el triángulo guay perfecto ¿verdad? siempre hay un triángulo para cada situación vale pues vuelve a disparar aquí oh incluso vemos desde aquí ¿cómo de grande es eso en la escala del 1 al 10 en lo que viene siendo los problemas que tenemos ahora dispararle a ese aliado yo creo que tampoco pasa mucho ¿no? pero bueno podemos intentar evitarlo creo que Anne se va a quedar un poquito atrás va a ser la que nos triangule la situación está bastante clarillo oye el sonido sigue bien ¿no? porque macho porque al principio se ha tenido que joder oye ¿no puedo quedarme aquí que esta cobertura es completilla? no pues nada a ver si me puedo quedar en coberturas para no cobrar tanto y tal Anne déjame dispararle a los aliados si no pasa nada si luego se les pasa enseguida se quejan por quejarse aquí no le doy a nadie pues venga vale no dejaré no dejaré que te marches esto es nuevo esto es nuevo no, no es nuevo no, no es nuevo vale el próximo ataque va a ser confundente bla 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 cosas gracias ahora que disparemos en área os viene bien esto es amarillo debajo de tus pies sabes sabes que suena a problema tuyo y no mío buen trabajo te recordaremos como un héroe no tengo forma de moverte ¿verdad? ea de verdad no tengo forma de moverte de verdad el rey y está nuevo tiene 577 de vida seguro que puede aguantar un sopapo gigante pero no me di cuenta que estábamos mal posicionado ¿qué se le va a hacer? todas las guerras tienen sus héroes que tienen que sacrificarse por el resto te puedo poner un cristal para curarte la vida luego si eso ¿qué te parece la idea? cataplume ah ni siquiera encima atacas así también eso es malo eso es malo a 150 yo que me estaba preocupando vale sin problema volvamos a nuestras posiciones pensaba que me había bloqueado el paso con el cristal menos mal que no wow tío cómprate un poco de distancia en los ataques utiliza esto nada más que por que no lo voy a usar con nadie más y para que puedas atacar este turno mal sitio dejar el cristal S para curarse podían hacer que no comentara tanto futaba de verdad no se callan todo el combate ya has ido no no me he ido me he quedado debajo de la palma como un hombre estoy contenta no tienes trastorno de personalidad regular oh no que hacer estoy dentro de ahí au 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 ah es verdad esto te ha atacado por cada turno las jefras están absorbiendo nuestro poder destruirlas deprisa bueno tampoco hay que correr demasiado haz lo tuyo haz lo tuyo eh estáis en cobertura eso no vale y a los tontos del medio no los veo eso se arregla rápido si me he cargado las esferas sin querer y mi triángulo que ah espera que además ok hemos ganado buen trabajo equipo se acabó porque esta parte no tiene voz has matado a tu clon pueden seguir viendo tantas veces como quieran que acabaré con ellos una y otra vez ya pero tampoco hace falta quedarnos aquí más tiempo del necesario hay que matar a dios si cuenta conmigo ya solo nos queda acabar con quien maneja los hilos de todo esto vamos allá será cierto eso o me estás engañando creo que no hay ninguna otra misión pero no me puedo fiar de esta gente creo que de verdad toca jefe crucemos los dedos de las manos y de los pies pero antes hablar siguiente combate será el jefe de verdad hablemos antes de la batalla final fusionar Black Frost ya lo sé y repartir puntos ya lo sé pero eso es todo lo que voy a hacer hemos llegado eso es acabar con Salmael Salmael se llamara se llamaba maldito dios de la salmuera cuando todo esto haya acabado ¿qué sucede Erina? pues antes de abordar la batalla final hay algo que me gustaría deciros a todos ostras estás bien Erina te has puesto mazo sería de repente solo quería dar unas gracias a todos mientras tenga tiempo las gracias ¿por qué? desde que os conocí no he dejado de pensar en quién soy realmente ya es complicado no sé cómo es el mundo real no podemos usar personas en el mundo real así que te vas a quedar con las ganas y de hecho toda mi vida hasta ahora es un recuerdo empañado lo único que sabía de verdad es que soy el Che Guevara por algún motivo viva la revolución es que era de alguna manera diferente a vosotros y tanto eres el Che pensaba que era alguna clase de monstruo extraño o quizá todo lo contrario o quizá una tercera opción todavía más sorprendente que ello una simple y llana ilusión vana de todos modos creía que dejaría de luchar a vuestro lado en cuanto descubriéramos quién era yo de verdad pensaba en ello me daba ansiedad y tenía miedo de conocer la verdad pues al final la preocupación no ha sido para nada ¿verdad? fueras quien fueras quien fueras es correcto ninguno de vosotros te daría la espalda nunca eso es y por eso quiero daros las gracias todos me habéis considerado vuestra igual sobre igual igual sigue siendo raro me habéis dado el valor me habéis dado valor en combate cuando me sentía perdida siempre estabais ahí para ayudar a apoyarme sea lo que sea sé que el tiempo que hemos pasado juntos ha sido auténtico y no podrías sentirnos orgullosos de haber llegado tan lejos en compañía de todos vosotros así que gracias gracias a ti también de nada no des las gracias todavía aún tenemos que hacer cosas de Taka y jefe final de nada pero también hay muchas cosas por las que tenemos que estar agradecidos con Irina hemos llegado hasta aquí porque te conocimos honestamente no sé por qué hemos llegado a este mundo todavía porque hemos sido invocados aquí ha sido en cosa de nuestra voluntad fue Irina la que nos invocó de alguna forma en plan pedir ayuda no sé cómo funciona este mundo como es tan distinto de los reinos que conocíamos eso es estamos muy orgullosos de que sea nuestra aliada eres una tía directa y molona aparte del Che Guevara desde luego las banderas de la libertad que has izado también son motivo de gran orgullo para nosotros chicos y ahora intervengo yo hay muchas cosas tú no tenías miedo a las interacciones sociales y a la gente y todo eso hay muchas cosas por las que tenemos que darte las gracias Irina lo has clavado y si os celebramos a lo grande cuando todo esto haya terminado cuando haya terminado volveréis al mundo real y Irina se quedará en el mundo fantástico y maravilloso de la fantasía de Toshiro apoya la emoción hay muchísimas cosas de las que quiero hablar contigo Irina pero si tío mezclar en la mente al Che Guevara con la compañera esta de clase es raro Toshiro de verdad tienes que hacértelo mirar lo que sea si en verdad no tiene relevancia un poco si no hay necesidad de contenerse con nosotros nosotros tampoco lo haremos desataré todo el furor de mi estómago vacío sobre la mesa Yosuke por favor haz como que has tenido un poco de desarrollo en tu personaje antes de esto oye Irina le invitaremos pero tú tienes que parar tu parte de la cuenta muchas gracias a todos a ver no te creas que me super extraña tiene que haber fetiche de imaginarse a figuras históricas como mujeres animes waifus de estas hay una norma para todo lo que tiene que ver con los fetiches si existe seguro que seguro que a alguien le gusta un poquito de más da igual lo que sea lo que sea cualquier cosa y si no existe se inventa muchas gracias a todos pero no sabía yo que es todo el Che Guevara ¿sabes? en principio me ha dado un poco de vergüenza pero me alegro de haber expresado lo que siento otro y Maglure con los peces pues eso solo quería deciros que ahora que puedo que os quiero Irina hemos pasado por muchas cosas juntos nuestra próxima batalla pondrá el broche final de una vez por todas eso espero no quiero otro combate intermedio preparémonos para marchar polleces avísanos cuando estés listo sí vamos allá anime el fin ya está aquí demostramosle al mael el auténtico poder de nuestra voluntad oh gracias por los puntos los necesito voy a comprobar que de verdad nos queda nada más por hacer pero sí sí misiones tienen que estar hechas porque nos dieron la recompensa vale habitación terciopelo entonces tengo 130.000 ñapos que no voy a gastar excepto para una cosa y es jiji o puede que jojo ya veremos pero definitivamente tengo que tener nivel ahora nivel 80 oh hemos subido bastante tenía nivel 68 hace nada con estos dos combates hazme un jiji y un jojo por favor aumenta mucho la cantidad de voltaje obtenida lástima que tu habilidad no vale para nada pero hay que tener un black frost es obligatorio quieres invocar que si quiero dame un buffudine supongo recuperar el P al final de P vamos sobrados siempre he priorizado mucho recuperar P y eso o sea que tenemos P nunca me ha faltado toma un buffudine por ejemplo pero esta fusión hay que verla es importante porque es la última que voy a hacer literalmente ya no me hace falta hacer más fusiones es tontería por cierto no quería decir nada por si acaso se jodía como se ha jodido el sonido al comienzo he cambiado la base refrigeradora del portátil y ahora no hace falta que haga un ruido estridente si hay suerte puede ser que no haya ruidos extraños de vez en cuando eso es bueno y parece que no está está funcionando la otra estaba jodida entonces menos mal que no era el ordenador en sí eso es un problema menos y no voy a hacer más fusiones ¿para qué? voy a asegurarme que todo el mundo tenemos equipadas las personas el protagonista obviamente tiene que tener a Black Frost que siempre ha habido clases ¿qué hacía dominio? uh emboscada más mierda emboscada más es bueno pero da igual vamos al combate final tenemos que llevar a Black Frost es obligatorio no hay otra opción ahora ah estaba pensando en ponerle a Erina ¿sabes? lo de emboscada más pero Erina ya tiene por sí misma emboscada más a lo mejor a quien llevemos al combate final no sería una tontería dejarle a la persona de emboscada más emboscada más es bueno es bastante bueno sobre todo cuando vienen oleadas de enemigos y puede o puede que no ya haya jugado yo a este jefe final y sé que van a venir oleadas de enemigos pero bueno ¿será esto el combate final? la respuesta es ¿puede? me pone que llegue hasta Salmael debería creerlo perdón perdón última cosa de verdad las habilidades tenemos las habilidades buenas de todo el mundo porque creo que me dejé a alguien sin comprarla ajá la de hielo aumentar el ataque a distancia no sería mala idea esto es inútil más ataque por hielo podría ser decente pero creo que esto va a ser mejor que ataquemos más a distancia más daño de los ataques a distancia tú tienes tu cosa podemos ponerte más daño de Frey o podemos ponerte el alcance de a toda máquina toda máquina está bien aunque lo hemos usado poco ¿y esto qué hacía? ah ah mierda espérate estas habilidades son buenas no sé por qué se me ha dejado todo el chat puede que se me haya internet pero que no estas habilidades también son buenas ¿qué podría sacrificar? esta es inútil ¿cuándo nos han matado? nunca que yo recuerde pero más movimiento estaría bien ¿tú qué haces? si tenemos menos de la mitad de la vida cura algunos puntos de vida y aumenta el daño sin ataque nunca tenemos poca vida así que esto es tontería pero bueno dame más ataque a distancia ya nos estamos preparando para el combate final tú gato ¿qué haces con tu habilidad esta que nunca me he puesto a mirar? oh vaya pui gi pero de cuerpo a cuerpo interesante derribar un objetivo probabilidad al hacer ataque cuerpo a cuerpo nunca funciona el pui gi pero podríamos intentarlo más pe para todo el mundo y posibilidad de pui gi venga ¿por qué no? reduce el coste de pe de las habilidades ofensivas a la mitad tras recibir uno más no está mal pero bueno póntela porque no podría aumentar las habilidades de daño por fuego lo cual a lo mejor para las super habilidades para el jefe final no sería ninguna tontería hacer mucho daño pero esto parece más divertido Ryuji esto es tontería aumenta los puntos de vida de los aliados no hace falta tú ponte más daño eléctrico venga lo loco tú eras realmente más cuerpo a cuerpo en el juego normal pero da igual ponte rayo por variar curarse que pringados aumenta mucho el ataque en general imagino que esto se refiere al cuerpo a cuerpo al atacar a varios objetivos a la vez lo cual suele ocurrir con los disparos los peses y los peses restarán proporcionalmente al número de objetivos mmm innecesario pero aumentar el ataque cuerpo a cuerpo no estaría mal ponte más daño de psio también probabilidad de derribar el objetivo al disparo de una zona elevada esto está cheto si solamente pudiera sacrificar algún punto en alguna parte podría quitarte daño de congelación ni siquiera me dan los puntos no puedo quitar la habilidad de base mierda ah que lástima esta habilidad hubiera sido divertida aunque para el jefe final no va a ser relevante pero si la hubiera equipado antes podría haber cambiado un poco la jugabilidad imagínate al tonto este que corre más que un tonto y encima podría derribar a los objetivos gratis a atacar desde una zona elevada chetísimo tú que hacías cuerpo a cuerpo ¿verdad? el ataque de todos los aliados creo que es ataque cuerpo a cuerpo de nuevo pero cuando los puntos de vida están al máximo cosa que casi siempre va a ser así aumenta el movimiento en dos casillas está roto eso está roto a mí no me engañas todo lo que tenga que ver con el movimiento está roto tú da igual y tú aumenta el área de la bandera de libertad en una casilla ¿esto es necesario? ah esto es base anda protagonismo es tu juego ah es verdad quería hacer emboscada más en lugar de ir por este camino puedo ir por este camino también podría haber ido por el camino central aumenta los PS es innecesario déjame hacer emboscada más y el movimiento ha conseguido no más aumentar una casilla no veo por qué no fantástico y tu protagonista lástima que tu habilidad personal no sea la mejor del mundo ya estamos todos equipados todos tenemos nuestra mejor habilidad incluso tenemos la del medio algunos con eso me vale ahora sí que sí vamos al turrón y lo que quiera será que dure todas estas múltiples escenas que imagino que habrá porque es el jefe final ¿verdad? parece que sí es el jefe final es un reloj creo estás lista tienes miedo es tu primer dios es una cosa que hay que aprender es como montar en bici luego ya no se te olvida ¿tienes miedo? ¿che? creo que sí especialmente ahora que estamos standing right in front after all this time creo que finalmente get what it means to be scared but I also have this feeling that I need to overcome this in order for me to continue being me win 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 huh? ¿qué dijiste? no estoy seguro vamos a ganar y poner un final en esto eso es lo que vine aquí para mí es lo que dice sí no creo que no creo que perdón me La ansiedad tenía mi boca tremendo un poco ahí. No importa el resultado, este es el último combate. Estoy realmente agradecido a todos de ustedes por luchar por mi lado, todo el camino aquí. Hey, es un poco early de estar agradecernos. Vamos a poner un fin a todo esto y a la gente se ha divertido después, ¿vale? ¡Sí! ¡Tenemos que romper a ese maldito cuerpo de un diablo con nuestra rejección formal! ¡No engañas a nadie! ¡Eh! Un dios más a la saca y nos piramos. Visto uno, vistas todos. ¡Qué bonito, oye! ¿Posible miniatura? ¿Te parece sospechosamente demasiado la estatua de la libertad, macho? Y tenemos al Che Guevara de nuestra parte, así que no sé qué piensas. Nuestra voluntad es firme, devuélvenos al mundo real, no sé qué y no sé cuánto es el poder de la amistad o algo así. ¡No separece! ¡No separece ya, Solmael! ¡Puedes probar todos los truques malditos que te gustas, pero nuestros corazones nunca se descargarán. ¡No separece! ¡No separece! ¡No tenemos interés en tu so-called protección! ¿No has oído nunca lo de si quieres la paz prepárate para la guerra? ¡No separece! ¡No separece! ¡No separece! ¡No separece! y la falsedad. Yo admitiré que tú eres considerado fuertes entre la gente. Pero tú eres la excepción, no la norma. La mayoría de los humanos son frailes en mente y fracos de la voluntad. Tú propagas tus ideologías entre los fracos, fanando las flas de conflicto mientras escondiendo detrás de las cerdas de la justicia. Y esos son los llamados héroes, por cierto, que se note, que conste que que soy consciente de que el protagonista del 4 se ha vuelto a infiltrar en otra escena, mírale, oye. No se le reconoce por los gráficos así chibi, pero bueno. Los sacrificios son glorificados en el nombre de palabras distorsionadas. Convictos, honor, ideales. Un bacteriano patogénico que se le reconoce la contagión de la guerra. Deja sola, te traes el final de la civilización humana. Si, yo también he visto el primer Matrix. Cuéntame algo nuevo. Es cierto que una instigación de conflicto producirá muchas tragedias. Pero si uno no se salga de la dolor y la sufrimiento, ¿cómo se llamas la vida? Incluso en las circunstancias más de las circunstancias, siempre habrá los que desean cambiar. Son los que están dispuestos a luchar, incluso si necesitan sufrir. Y quizás sus actividades están motivadas por su propio ego, llevando a los extranjeros del consenso de la humanidad. Quiero extender mi mano a ellos todas las mismas. Quiero ser el tipo de persona que luchará con ellos. Eso es lo que aprendí de los Fanta de los Líderes y Arena. Esto es mi will. Bueno, ahí está, viejo Salmi. Vamos a hacer cosas de nuestra misma manera de ahora. Sí, quizás soy un alumno de honor, pero eso no significa que te voy a dejar a ti a mi alrededor. Si no nos dejarás a través, tenemos que forzar nuestro camino a través. No es la primera vez que hemos ido contra la so-called la voluntad de la la gente. Pregúñanos infideles si le gustan. Pero estén asegurados de que nadie nos hará nuestra visión artística. A ver que nos desmigaste como fuertes, diría que eres quien está en la humanidad. Además, estás equivocada de ser fuertes. Lo que hicimos fue tomar un paso en un tiempo. Hacemos juntos. Sabes, las personas no son tan fuertes o tan fuertes o tan fuertes como ellos son. No tienes que regalar sobre ellos así. Ellos encontrarán una manera de seguir adelante en su propio. Sé mejor que nadie. No puedes ser un shut-in solo porque te preocupes de que te fallece. Si te deberías ser un diablo, un instinto, o lo que sea. No estoy bien con ti, forzando tus creencias a mi boca. No importa cuántas veces nos fuimos cerca de despedirnos. En el final, siempre hemos llegado a nuestras convicciones. Así que, si crees que vamos a llevar a tu consciencia o lo que quieras llamarlo, tienes otra cosa que viene. ¿Y qué de aquella vez de cuando todos juntos deseasteis darle la responsabilidad al tipo este del colegio, ya sabéis? Ahí estabais... Siguiendo vuestras convicciones o de qué fue eso? Porque sigo sin entender el motivo del royal. No necesitamos tu salvación. Oye, déjanos pasar. Cosa que diga el prota. Qué lamentable. Oh, cómo escucho tus crímenes. Cómo veo tu sufrimiento. Bueno, parece que una resolución peaceful está en la mesa. No. 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 No lo opode. No hayoso. interesantísimo, cuéntame más vale la mecánica de este jefe tenía un poco de guasa ¿quién llevamos? podemos elegir a quien queramos, probablemente debería llevar al protagonista por protagonista y a Irina por Che Guevara pero ¿quién nos acompaña? uno más, para terminar Yusuke demasiado cheto con su movilidad la verdad es que puede ser útil nadie tal vez, si no, es el último combate de verdad de la buena esta vez, si Yusuke que ha estado cheto durante todo el juego lo seguirá estando uh, daño a distancia podría no ser ninguna estupidez así no gasto muchos PS en atacar mágicamente Yusuke a la una Yusuke a las dos no sé cuánto retardo ahí en el chat pero bueno, Yusuke a las tres vale comencemos Yusuke va a estar cheto para este combate la movilidad va a ser bastante bastantillo útil aunque el combate es largo o sea que la movilidad solamente nos dura los tres primeros turnos pero aún así se mueve de por sí bastante vale ah, por cierto estamos como en un engranaje de reloj pero también a lo mejor podría ser como un revólver como el cargador de un revólver pero bueno, no lo sé ese era un reloj estamos muy alejados los unos de los otros pero os habréis dado cuenta que tenemos enemigos gratuitos de hacer a por ello completamente gratuitos vayamos a por ese dios pero imagínate el triángulo esto es ligeramente este escenario es ligeramente triangular tú no tienes de a por ellos puedo dispararte desde aquí no veo al que está ahí más lejos son coberturas completas ahora veremos de qué trata la mecánica de este jefe pero es entretenidillo ¿por qué no? ¿verdad? a ver pequeño inconveniente de hacer esto que esa gente está vendida para darme turnos gratis perdería mis turnos gratis pero por otra parte me quito muchos mamarrachos pequeñajos erina con su doble guardia va a ser buena para cuando aparezcan más de estos no puedo no hacerlo para despedirnos del jefe un triangulín me he dejado a dos vivos uno de ellos me da turno gratis el otro no así que dame el turno gratis ahora podemos ayudar a a erina me gustaría pegarle a ese fantástico mira toda se va a perder de milhaus tenemos que ir a por ese dios pero la verdad es que realmente llegamos a dispararle enseguida me acercaré ligeramente y me encargaré del enemigo no quiero dejar testigos dentro de lo posible pero vamos acercándonos y una vez que estamos ahí en el cuadraleta del medio al lado suyo ya le pegamos y eso au ya si me he quedado sin cobertura ah no si tengo ligera cobertura me vale y ahora ya le hacemos bullate no hay forma de matarte de una verdad tu padre oye esto no sería como dispararte a ti mismo despedida un turno de erina pero bueno ahora sí vamos a pegarle a dios no has ganado turno extra pensaba que estaba vendido ay la madre que te he hecho bueno tenemos guadaña de la oscuridad eterna infinita así que a por él esto debería quitar subimos tu ataque mágico puede si solamente supiera cuánto va a quitar esto antes de hacer el ataque porque hemos subido al ataque a distancia yo creo con este grupo ¿verdad? tenemos dos personas que me dan ataque a distancia pero como la barrita roja es tan pequeña no sé cuánto puede quitar esto a ver qué comparar 40-40-40 han sido 3-40 o 4-40 120 en principio y 133 luego probamos haciendo magias juicio final suena regular solo eh podría haber sido peor vale tengo dos que curan así que vamos a tener que curar para empezar y como estamos está junta toda la familia por una bandera el ser sitio ideal para por una bandera hace mucho que no hacemos esto pero mucho mucho pero va a ser la primera partida donde voy a tener que defender y ahora comparemos daños 133 contra 183 y flor de cristal que no sé si he visto yo este ataque cuando jugué yo mismo 120 contra 162 técnicamente quitamos más con magias pero me cuesta PE el cristal de renacer también me da PE o solamente me daba vida no esto creo que solamente curaba creo que la bandera si que recuperaba PE pero bueno disparo gratis 90 y algo no lo he visto la guadaña es mejor que juega fantasma creo que técnicamente no el juega fantasma lo bueno que tiene es que tira a los enemigos al suelo no el daño es que los tira al suelo lo importante es el daño aquí contra el jefe obviamente no le puedo tirar al suelo al final de vuestro camino solo lo dejé en ruinas permitidme llevar a cabo vuestra purificación ataque nuevo vale engranajes del destino adelante 1 esta es la mecánica confusa porque dice adelante pero yo creo que tengo que ir para atrás a mierda que ha dicho cuidado que esto es malo no bajéis la guardia no sé ahora me lo explicarán ha dicho adelante 1 el problema es que es adelante y que es atrás solamente es 1 podemos quedarnos aquí fácilmente pacto de la lanza a ver cuánto quita 137 no está mal pero no es un bol de especial sigamos utilizando guadañas mientras tengamos pees y luego ya disparamos y a tomar por saco tengo bonificaciones de disparos o sea que los disparos tampoco hacen poco pero mientras podamos ¿qué opinas del liberador? ¿cuánto quitará comparado con lo otro? Ernesto 74 quita más el disparo normal gratuito o sea que nada la noria vale adelante que ha girado el mundo entero hombre el mundo entero no ha girado el campo de batalla pero ¿ha dicho adelante o ha dicho atrás? creo que ha dicho adelante ¿verdad? o sea que adelante es hacia la derecha por lo tanto yo me tengo que mover hacia la izquierda puede es que ahora no me acuerdo si dijo adelante o dijo atrás ¿qué más da? ha girado el mundo entero dijo adelante vale si la plataforma o sea que adelante quiere decir que todo se mueve hacia la derecha tengo que ir hacia la izquierda eso es todo lo ideal es acabar aquí en medio vale el rol de Irina ha cambiado Irina se va a quedar por aquí con guardia 2 con vigilancia para vamos para quedarse vigilando a los tipos esos que no vengan si la plataforma no se deja demasiado la cosa se pondrá fea para evitarlo no dejes de moverte sí si la plataforma obviamente se sale de los límites es malo así que hay que correr por lo tanto movilidad es igual a bueno como siempre emboscada por favor y el resto sigamos a por el jefe lástima que vamos a perder el último turno de la banderita preferiría coberturas completas si no es mucha molestia ¿dónde puede moverse cada uno? no son las mejores posiciones pero son unas posiciones estoy empezando a gastar bastante magia voy a tener que disparar a partir de ahora disparo lo malo es que el diálogo está aquí arriba y el daño que hago está ahí arriba y a veces no veo cuánto daño hago Dios cada cosa futaba 181 bueno lo que nos curamos cada turno estamos estamos perfectos cuidado con la rueda ajar vale mientras estemos en este sitio borras vale veis esto es ligeramente peor no me puedo quedar en el sitio menos mal que esto está cheto también ven a por mí y quédate sin cobertura gracias no ha funcionado bueno vale se me va a volver dos cuadrados en otras palabras necesito quedarme ahí al final así que vamos tirando que esto se nos va ha vuelto a decir adelante ¿verdad? espero que sí perfecto esto debería dejar vendido al otro Ernesto vale casa estoy en casa tentador pero sí ¿por qué no debería hacer triángulos? no tengo un problema el problema no tienen ellos estamos cerca de todas formas de llegar al cuadrado necesario o sea que quedarnos aquí ligeramente tampoco pasa demasiado tú no vas a poder hacer nada pero si me preparas un cristal de renacer para que nos chupemos el dedito aquí cuando lleguemos el grupete pues estaría bien también cuando vengan nuevos cuadrados de todas formas van a atraer enemigos también pero llegarán a moverse en ese turno no sé si estoy suficientemente cerca como para hacer una emboscada así que te voy a disparar si hubiera estado de orina en la posición donde está este tío sí que hubiera hecho emboscada hubiera funcionado de sobra no se mueven nada no emboscada de todas maneras ¿quién necesita curarse? todos menos Tosiro prácticamente así que coger sitio cerca del cuadradete Erina dime que llegas perfecto a esta posición podría aventurarme hacia adelante esto es gratis esto es gratis así que en lugar de eso me voy a quedar en guardia aquí atrás pero bueno ese disparo se lo lleva puesto ya y ahora ¿qué haría el zorro? una última guadaña no el prótate no le había puntos guadaña guadañéame si estás en unas plataformas que desaparecen cuando se mueve sin stakill hay una forma de averiguarlo ah hemos recuperado puntos tírale gasta queda ya medio jefe dios que triste eres te voy a hacer una luz de la promesa solamente por variar a ver cuánto quita 101 no está mal aunque la animación sea la misma para todos tus ataques ya no te creas que no me he dado cuenta las ruedas son lo más así jodidete que me puedo hacer pero 100 de vida tampoco es una barbaridad te puedes haber movido no tienes cobertura ¿de qué vas? no va a llegar hasta aquí puede ser que tenga otra forma pero si te digo la verdad no me acuerdo no me acuerdo si tiene otra forma más o no tenemos bonitos turnos gratis y esto podría ser un triángulo pero imagínate que ahora en lugar de decir adelante dice hacia atrás ¿sabes? me quedaría omega vendido como esto es gratis y al fin y al cabo quiero matarlos no hacer triángulos dispara y luego vuelves a hacer otra emboscada es tu rol ahora Toshiro cura tú haces esto bueno aunque la bandera la podía haber puesto también pero nunca se sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta plataforma así que sigamos haciendo DPS Yusuke prefiero que tengas una cobertura mejor y ahora sí que disparar estoy gastando mucho pero es que queda menos de medio jefe eres muy triste colega todos curados adelante uno seguimos yendo hacia adelante creo que es aleatorio a estas alturas ya lo normal es que hubiéramos ido para atrás así no hay confusión posible porque a veces me confundo con si hay que ir para adelante o hay que ir para atrás ahora dicho esto salvo que modifique sus ataques me ha recuperado el PE de nuevo podemos seguir haciendo DPS a casco porro esto va a estar demasiado fácil salvo que cambie sus ataques puede ser que sí que tenga una segunda versión este jefe bueno vamos a llegar a casa estamos en casa tú deja de quedarte sin cobertura de qué vas es que vas vas provocando qué haría el zorro no hace falta curarnos estamos perfectos voy a joder al enemigo merece la pena este a por ellos siquiera por qué no es un mini triángulo pero un triángulo es no hay triángulos pequeños ni grandes son todos los triángulos son buenos solo llego disparando por disparo 136 no es despreciable de todas maneras esta partida no recuerdo si la hice yo con Haru que quitaba un es que el bazooka quita un huevo eso es lo que tiene es un bazooka bueno no es un bazooka es un lanzagranadas pero vamos para el caso es lo mismo no sé si debería haber puesto un cristal de curación también pero a lo mejor deberíamos ir a saco perfecto si es que no quita tampoco mucho el jefe ahora todo está apuntando a una segunda versión es que no queda otra es lo que tiene están muy lejos pero el plan no ha funcionado hasta ahora los roles han sido asignados no cambiemos el plan ahora ¿sabes quién podría haberse bueno en este combate? Ann Ann no tiene Tarukaja o a lo mejor darle a alguien alguna persona con Tarukaja Tarukaja hubiera hecho este combate más rápido probablemente aún por si acaso no lo era suficiente pero aún podríamos quitar un poquito más toma una luz 96 puede estar está muerto segunda versión tiene que haber una segunda versión no lo digas muy fuerte gato es un jefe final si no tiene dos versiones es un jefe final siquiera lo ves no raro parece que es tú ni que fuera tu primer jefe final barra dios como de bello se va a volver te juro que no me acuerdo te juro que no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo No parece que haya cambiado mucho. Ah. Vale. Mejor. Ahora sí que es una auténtica belleza. Digo, no ha cambiado nada. Solamente se ha deslucido un poco el traje. No, no, no. Vale. Se le ha puesto la cara guapa. Tiene mucho cuidado a nuestro amiguito o no sé qué. ¿Por qué pasa en automático? Por fin te muestra Statico Mare. Supongo que eres otro de esos asignados con el poder. ¿No es así? La máscara ocultaba un rostro vil y unas alas repletas de armas. Ah, es verdad. Que hables de paz es el colmo de la insensatez. Nosotros no nos oponemos al cambio ni a la voluntad ajena. Si quieres quitarnos eso te aseguro que lucharemos hasta el final. No sirve, si das la cara por todos nosotros. Seré la brújula que te guía hacia el cambio. O el Che Guevara. Una de dos. Muy bien, todos sabemos lo que hay en juego. ¡Vamos allá! Vale, directamente... Ah, oye. Este grandullón no estaba aquí antes. Te lo has inventado. Comenzamos de nuevo. El grandullón este aquí me fastidia ligeramente. No te voy a mentir. ¿Vamos a hacer esto? ¡Vamos allá! Alternativamente podría ser un momento recojonero para poder hacer juez fantasma. Único problema. Si le hago juez fantasma no puedo meterle dentro del triángulo. Está pegando el culo a la pared. Odio cuando hacen eso. Alternativamente podría sacrificarme, pero existe la posibilidad de que ocurra lo siguiente. Cambio mi posición por la suya. Luego él salta hacia mí, me pega y cambia mi posición de nuevo y me vuelvo a quedar en la posición inicial. No quiero que ocurra eso. Necesito que estés dentro de mi triángulo. Todo esto depende del triángulo. Estoy dispuesto a cobrar con el protagonista nada más que para meterte en el triángulo. Que lo sepas. Ah, porra. Sois grandes también y no corro lo suficiente. ¿Qué hago en la Renfe, jodía? Por lo menos si meto a uno de vosotros dos me doy con un canto en los dientes. Eh, la música cambia. Voy a recibir, pero todo esto es parte de mi plan posiblemente. Alternativamente podría... Sacrificar a Toshiro. Siempre es más divertido. Oye, ¿y si hago una luz de la promesa le pego al jefe también? ¿Le pego al jefe también, pero nos pegamos a todos nosotros? No en este instante, pero lo dejo como una posibilidad. Hay que sacrificar ese Toshiro. 96, tampoco el jefe le ha quitado mucho al jefe, pero bueno. Estás dentro del triángulo, aunque no lo sepas. Ahora, Toshiro está vendidísimo. Yusuke, supongamos que tú vas a correr más. Así que tú vas al lateral. Prota. Haz lo tuyo. Todo el mundo se queda vendido, pero imagínate el triángulo. Empezar a soñar en... Eh, un momento. Tú también puedes iniciar, porque puedes iniciar también. Porque derribamos al del lateral. Sin embargo, el del lateral no está dentro del triángulo. Pero esto abre la posibilidad de múltiples y divertidos triángulos. No, cuando haga el primer triángulo, el segundo triángulo se va a cancelar. Nada, el protagonista tiene que iniciar. Eso no ha cambiado. Ah, venga ya. Problema. ¿Yusuke, que normalmente es el que más corre? ¿No va a poder llegar? Sí va a poder llegar, retiro lo dicho. No había visto al pez que ni él. ¿No me quieres quitar aquí triángulos? ¿De qué vas? De todas formas, los he visto mejores. ¿Qué hay que hacer aquí? Aunque sea mejorar ligeramente este triángulo. Si me puedo quedar en la cobertura también, no ha pasado nada. No es el mejor triángulo, pero es un triángulo. Y me cargo por lo menos al grandullón de cerca, aunque ya he cobrado un ataque suyo. Pero hacer el triángulo me cura. Nunca me acuerdo de esa cosa. Erina. Técnicamente, tú también puedes hacer un triángulo si incluimos a este tío. No se me ocurre ningún motivo para no hacerlo. Bonito triángulo doble. Y ahora volvemos al sitio. Al fin y al cabo tenemos que pegarle al dios este. Que estén unos cuantos por aquí alejados, da igual. Los grandullones son debilísimos contra quedarse en guardia. Su punto débil. No te atacan. Ahora. No hemos recuperado los puntos, me acabo de dar cuenta. Vean, ¿qué le vamos a hacer? No hemos recuperado PE, quiero decir. Ah, no, el juicio final no, que eso duele. Sobre todo si pasa eso. Que estoy sin coberturas. Ah, no, dos veces no vale. Va a haber que curarse una vez. Pero estos no me preocupan. ¿Por qué te has quedado en guardia? ¿Por qué te has quedado en guardia? ¿No? No la dejé en guardia, hice un triángulo ¿Tienes alguna mecánica que cuando haces un triángulo te quedas en guardia? Porque si eso es así está cheto No sabía que teníamos eso Pero bueno, de nuevo vas a quedarte en guardia Los grandullones, si podemos pararles en el sitio es ideal Y ahora una pequeña curación Hubiera sido el momento de utilizar la bandera de la libertad Y no hubiera gastado Utiliza el cristal Pero hubiera sido mejor la bandera en esta ocasión En particular Ah, tira la guadaña No sé si tengo alguna otra forma de curarme Esto cuenta de todas formas como cobertura, ¿verdad? Es que es cojonudo El cristalito Hace un floripón, tío, venga Lo tenía que usar la bandera, era el momento de una bandera Que también cura PE, yo creo Aunque esto me ha curado PE también No me hables No tienes el nivel suficiente para ser el típico jefe final Que cada turno dices alguna frase A ser posible la misma una y otra y otra y otra vez Ridícula es la voluntad, así como el espíritu innecesario Muy innecesario Alimañas como vosotros no tienen cabida en mi mundo Esto no es tan digno de recordar Como a lo mejor otros posibles jefes de la franquicia Ahora recibir el juicio divino y morir Vale, esto es nuevo Por eso Recordaba que había una segunda fase ¿Ah? Y es el número flotante esa que vienen Que es la una Es un reloj, es lo que tiene Purgar, os purgaré Desataré un castigo divino sobre todos aquellos Que desafíen el decreto de la pasividad ¡Hala! Detecto una señal con energía gigantesca Más vale que esquivéis su siguiente ataque Vale, si esto no lo hago es malo Esos números y blasones flotantes Podían ser algún tipo de prueba Haced lo que podéis por esquivar esos dos ataques ¿Pensarías? ¿No has llegado al punto de hacer la guardia? ¿Pensarías que ahí es donde va a hacer un ataque? Pero no es todo lo contrario No me lo... Ah, es un poco... Spoiler Porque ya lo sé lo que ocurre Pero tenemos que llevar A la cantidad de personajes Que me dice ese número ahí Así que necesitamos que una persona Se quede en ese hueco Y después de que alguien llegue a ese hueco Puede hacerlo de movernos Y eso la puede liar Pero bueno Yusuke tú deberías quedarte al lado de la vida Espero que el prota pueda llegar Pero creo que sí Vale, tenemos a una y solamente una persona Si llevas a más creo que también es malo En este hueco Y aparte un triángulo Si no recuerdo mal La mecánica es esa Llevar a la cantidad de gente Que te diga A donde te diga Porque si no Te ataca Y es malo Pero además te ataca muy fuerte Y no tengo la vida Como para experimentar Aunque si lo he hecho mal Siempre podemos verlo Si lo he hecho mal o no Tú dispara Por el momento Nos viene para el lateral Un grandullón Pero ignoremosle Que es lo peor que puede pasar Vale, a ver Cuéntame Juicio divino Tengo a una persona ahí Ya tengo una señal de energía Y he descubierto Cómo van esas trampas Luego te lo spoilea Porque Futaba Te lo spoilea todo Yo lo spoilea Un poco antes Porque no me podía Permitir fallar este turno Creo Estaba regular de vida Si hay más gente En un blasón Del número que aparece Elimina las respuestas De energía ¿Qué? Pero es posible Que use la misma trampa Que antes Así que no lo olvides Lo de moverse Te explicas como el culo Gracias traducción No entiendes Esa frase Porque está mal Dicha Básicamente Lleva a la cantidad De gente Que te ponga ahí Eso es todo Ahora Cuidado Porque a lo mejor El tipo este Mueve el tablero De juego Y si estamos En las esquinitas Pues es peligroso Toma pati Ahora recuperemos La estrategia De antes Emboscada Emboscadota Gente a sus posiciones Aunque seguramente Nos toque correr El siguiente turno Está claro Dispara Gracias por la vida Me hacía falta Y no has hecho movernos Ahora sí Atrás 3 Espera Atrás 3 Significa moverse Yo hacia la derecha O sea que al protagonista Le podría haber dejado Donde estaba De hecho Ni siquiera va a ser suficiente Quedarme donde estaba Tengo que moverme más Todavía O sea que incluso La plataforma central Va a desaparecer Todo el mundo Puede salir de ella ¿Verdad? Pero nos va a tocar Dar un voltio Interesante Toma De recuerdo La parte buena Es que el grandullón Va a desaparecer Erina Menos mal que llegas Y Solo porque van a venir enemigos Voy a hacer una emboscada Pero no sé si ni siquiera No La emboscada No va a llegar a ver a nadie Lo dudo mucho Además en su primer turno Creo que no se mueven ¿No? Quédate Quédate Pierde el turno Perder el turno Nos daba bonificaciones Y puede ser movimiento Nunca me acuerdo Cuáles eran las bonificaciones ¿Lo puede? Erina Derriba a la gente Vale Toca correr Hijo de perrilla Como lo pongas al final Estamos jodidos Menos mal Necesitamos dos personas En medio No es tan fácil El prota puede llegar Sin duda Pero estos Tienen cobertura Necesito A Erina Aquí Es la única Que puede hacerlo Porque como me he perdido Un turno Ahora derribo automático Qué ganas de fuego Amigo Tenemos Todos los días De la semana Menos mal Que perder el turno Hace que Erina Esté Increíblemente Rota Triángulos Estás diciendo Podría Interesarme Incluso el protagonista Podría ser una buena oportunidad De hacer jueves Fantasma Para cargarme Al gran Duyan Ahora No sé si los enemigos También cuentan En la cuenta Esta Yo creo que no Creo que solamente Son aliados Erina Piensa en triángulos ¿Qué te parece Este triángulo? No está mal Cambio de sitio No puedo llegar Con Erina Para allá Digo Porque luego Puedo hacer guardia Con ella Bueno Da igual Entonces que lo haga El prota Yusuke Estaba yo pensando Mapsio Qué tontería Ah Dispárale al jefe Entonces O tal vez No Vale mejor Uff Qué poco corres Tú también Nah Quédate tranquilo Yo Voy a hacer Lo mío En boscada Y tenemos A dos personas Aquí Así que Deberíamos Estar Preparados Para la venganza Pero hace falta Correr aquí Adelante Dos Cambio de sitio Otra vez Ahora hay que volver Para atrás ¿Te lo puedes creer? La parte buena Es que esos enemigos Van a morir Ellos solos De nuevo Pues nada Oye Ahora para atrás Es que mareo De tío ¿Te lo puedes creer? Así Mientras estamos corriendo No te puedo disparar Lo cual no es ideal Para mis planes Erina El dios va a atacar Así que Quédate en guardia No, no, no Los enemigos en guardia No van a hacer nada Si llegara a dispararte Te voy a disparar Por pesado Adelantes en esta dirección ¿Verdad? Sí Adelantes hacia la derecha Por lo tanto Yo tengo que correr Hacia la izquierda Pensemoslo así Porque técnicamente Adelante Está girando el reloj Al contrario De las agujas del reloj Lo cual no tiene sentido Como si lo queramos pensar Como un reloj Entonces no tiene sentido Así que dejémoslo estar Sí, nuestra versión Tiene vidilla Mientras no aparecen Grandullones Como esos Va todo bien Erradicar Erradicar No podéis huir De mi juicio Pero podemos intentarlo Eso es nuevo Cosas nuevas no valen No espera Si se vale Atención todo el mundo Parece que esa torre Controla los ataques De Salmael Ok Esas cosas Seguirán Cada vez que intentéis Poneros a cubierto Para ser el dios De la pasividad Es bastante pesadito Bastante activo Que vas a decir Pero también tengo Buenas noticias Si destruís esa torre Me pregunto cómo Seguro que puedo tomar El control Y redirigir los ataques Hacia Salmael Vale Eso es lo que tenemos Que hacer El problema Es cómo destruirla Al juzgar Por lo que detecto No será nada fácil A alguien se le ocurre Cómo destruir algo Que está en medio Del mapa Y no podemos llegar De formas normales No sé si es una mecánica Que el juego Me ha enseñado nunca ¿Qué podría hacer? Bueno Aunque es un poco Peligroso Espero que no haga Mover las agujas Porque todos la cagamos Bueno Cuando va siendo Hora de poner El punto final Solo queda una opción Procedamos a darle Su propia medicina A este pretencioso dios Con un ataque combina Joder Por si acaso Me lo espoilea Ni un jefe Ni un jefe Nos ha dejado adivinar Ninguna de sus mecánicas Nos ha espoileado Todas Pero sí Aunque me mueva Sigo estando Dentro del área Objetivo La clave Es derribar A la peña Para hacer un triángulo Pero uff Estamos regular Estamos posicionados Como el culo Yusuke Contamos contigo No hay nadie vendido Mal Ha sido el peor momento Para que nos haga este ataque Estamos jodidos No se si puedo hacer esto En un turno Arena la tengo que dejar aquí Para que sea una punta Del triángulo Obviamente Y tú Y menos mal Que este ataque Tiene rango infinito Y está absolutamente Roto Y es ilegal Porque si no No podría Yusuke Necesitamos Tu mucha movilidad Para hacer esto Es la única manera Casi Casi Ahora No me llega El triángulo Y por eso Tener muchísimo rango En las armas Está cheto Si no fuera por esto No podría hacerlo Por eso Tienes que ponerle Movimiento a los personajes Y rango a las armas Es lo único importante Las demás estadísticas Son optativas Innecesarias Casi son peores Porque si mato a los enemigos Sin querer No podría hacer esto Pero ahora Si que puedo hacer esto Guau no Incluso tú estabas descubierto ya Ni siquiera hacía falta hacer eso Pero bueno Por si acaso Más violencia Es más mejor Y esto Es lo que llamamos En mi tierra Un triángulo Creo que podría haber movido La puerta incluso para el lado Para pillar a los otros enemigos Pero bueno Da igual Y así es como se hace ¿No vas a usar tu superataque? ¿Sabéis qué? Creo que nunca Creo que nunca he llegado a ver En este jefe ¿Qué pasa si no rompo la antena? Me salen demasiado bien Los triángulos Ahora Sería mejor acercarnos al medio ¿Verdad? Se puede liar Como nos quedemos mucho Por aquí Por los laterales Toma una parte sana Yusuke Espero que no mande En tu dirección Lo de correr Ahora ¿Cuánto quita esto? Tiene que quitar mucho Futaba Futaba Has hecho lo tuyo Porque no he visto Ninguna escena Parecía algo importante ¿Sabes? De esas cosas que tiene en escena ¿Qué ha pasado? ¿Lo he roto demasiado fuerte? ¿Por qué tenéis cobertura? No vale tener cobertura Tengo que mataros con triángulos Había olvidado Que este tipo Solamente está aquí Por un motivo Y todo ha sido por Toshiro y su ataque De que está muy roto Y tiene Joder macho Tienes demasiado rango Para tu propio bien A veces Luz de la promesa Estache Eso es ilegal Además que No hay nunca Partida en la que No puedes usarlo Porque siempre te dan A tosido de regalo Es un modo más fácil aún Bueno jefe salvo Que tengas mucha vida Tampoco te creas Que has sido gran cosa Ahora No muevas el campo de batalla Y déjanos pegarte un poco Tenemos lo más cheto Esto tiene que cobrar Pero a mí no me amenazas Con hacer triángulos En el campo de batalla Porque vamos Me emociono y los hago 4.500 de vida Le faltan al señor Oye Pero que el ataque de Futaba Si que ocurra todavía A lo mejor es que tarda Dos turnos Por eso no lo ha hecho aún Tenía tres turnos Para hacer el triángulo Ok Pues siga usted cobrando No ha hecho nada De hecho está haciendo Escudo para siempre No puedo hacer nada Está protegiéndose así A lo mejor de eso se trata A lo mejor le dejamos En punto débil Cuando hagamos Eventualmente El ataque de la antena Pero estos son turnos Completamente gratuitos Vamos Ahora Debería ahorrar Un poquitín Si puede ser de puntos Pero mientras pueda Aprovechémosnos Tú también Pues tira ¿Piensas? Ah Se ha pegado a sí mismo 500 de vida Vale Pensaba que me había atacado a mí Digo Pues para qué sirvió Lo que he hecho Vamos ya Justo en el blanco Un trabajo en equipo increíble Me sobran turnos Seguir así Destruir la torre de guiar O sea me encargo yo Vale Dejemos a la gente En posiciones Donde podamos salir Corriendo a los laterales A ser posible Pero seguro Que en este turno Va a mover el campo de batalla Hace tiempo que no lo hace Mientras podamos Sigamos aprovechándonos Muy fuerte Será por pez Media vida La cosa empieza a bajar Se quita 500 Cada vez que hagamos eso Con dos veces más Que lo hagamos El jefe está fin y quitado Ahora Preferiría hacerlo una vez más Solamente Si es posible Vale Tenemos que movernos Pero por otra parte Tenemos que quedarnos aquí Ha dicho adelante ¿Cierto? Tengo que moverme Hacia la izquierda Pero dejaré a alguien Vigilando Dejaré a Yusuke Vigilando Que es el que más corre Puede unirse Al grupo fácil Si podemos disparar También Eso que no llevamos Perfecto Vea que no haya Incidentes de fuego Amigo Un momento Espera un segundo El uno Si ya he entendido La he cagado Aunque no parece Haber tenido Ninguna repercusión A lo mejor Es uno O más Iba a decir ¿Va a hacer la Noria Primero O va a hacer el uno Primero? Va a hacer la Noria Primero Casi me engaña Aunque de hecho Puede que me haya Engañado No sé si tener A más gente De la necesaria Es malo también Vale Hay gentecilla Por ahí Que no van a ser Ningún problema Pero siempre Me deja la pena asegurar Espero que no tenga Repercusión Haber técnicamente Fallado Su juicio ese Yo seguiré Guadañando La vida Hazme un triángulo Hace mucho que no me haces Que haga un triángulo Venga Hazme un triangulillo Sabes que quieres Santo Dios ¿Por qué no? El rango está cheto Y por eso compré Las cosas que compré Noventa y nueve Te queda un triangulín Y poco más Números Eso está muy lejos Espera Atrás dos Me quedo en el sitio No hace falta moverse No hace falta moverse También te voy a decir Solo me hace falta Que estén aquí dos personas Dos de nosotros Pueden salir corriendo Como auténticos Valientes Si creo que es lo que voy a hacer Porque prefiero No estar tan cerca De ahí Si puede ser Qué lástima Tírale Hace tiempo Que ni siquiera nos ataquen No me hace falta Ni curarme Qué patetiquillo Nos preparamos Para movernos Luego Pero estamos en casa Entonces es Dos o más Menos mal No hemos visto Lo que hace el juez Divino Ni siquiera No hemos visto Que hace tampoco Los ataques Bueno si nos hubieran Bombardeado Con 500 de daño Lo cual hubiera sido Regular Para mi salud Hay un enemigo Grandullón aquí Que podría hacer Que viniera Por mi Hay que ir pensando En el siguiente Me voy a arriesgar Y voy a dejar Irina atrás Estoy muy loco Pero creo que va siendo Hora De otro Triángulo Entonces Podría Yo Esto me puede doler Como salga mal No estar en cobertura Ni siquiera llego Con la luz de la promesa Con lo roto que está ¿Quién necesita cobertura? Nadie necesita cobertura Luego tiras un cristal De renacer Y te quedas fresquísimo Tiene una luz De estas Tiene una luminaria Ven pa'ca Que te diga Una cosa Cosa Y ahora Esto no ha terminado Otra cosa Si solamente Pudiera Dispararte En algún sitio Que no te muevas Gracias Mierda Quería incluirte A ti En mis planes Pero no sé Si va a entrar Hijo de Perrilla Ah Perfecto Estoy en mala posición Con dos personas Me puede hacer combo Pero me da igual El triángulo Es más importante Que la vida Eso es lo que siempre digo Y Erina Ahora tiene turno Gratis de derribar A la gente Aun si hay movimiento Podríamos salir de ello Sabía que esto Iba a ocurrir Sabía que esto Iba a continuar Ocurriendo Y ahora Tira la No ¿Dónde está el triángulo Hombre? Au Estoy preparado Para él Lo estoy esperando Como agua de mayo No me dejes así Con el mono Necesito mis triángulos De todas formas Creo que voy a dejar A la gente No en las puntas Las voy a dejar Un poco antes de la punta Por si hay que moverse Esto puede ser triángulo De todas formas ¿No? Un raro triángulo Empezado por Toshiro También es un triángulo Te voy a dejar cerca Del punto Para llegar hasta aquí Pero aún así No veo a nadie Protagonista Tú ibas a ser punta De lanza De todas formas Así que a por ellos Eso es todo Haz lo tuyo Porfa Venga Una vez más Solo una más No Eso no es Ni siquiera estamos todos juntos Para que eso merezca la pena No hombre Eso no Me está fallando Seguramente lo veo Cuando le queden 500 de vid Ah Entiendo ¿Crees que eres muy listo? Pero había predecido Algo parecido Así que estoy preparado Para hacer esto En otra ocasión Te hubiera funcionado Pero me temo Que no es el caso Joder El rifle Está roto De distancia No se puede decir Lo mismo de Irina Pero bueno Merece bastante La pena Quitamos mucho A distancia De todas maneras Ahora estamos en casa A ver que me haces ahora Listo Van No Eso no Eso no Eso no vale Adelante Espérate Adelante ¿Ves? Ya me he confundido ¿Qué era adelante? Adelante Las agujas Se mueven hacia la derecha Entonces sí que Es el sentido Es el sentido de las agujas Del reloj ¿Verdad? Por lo tanto Yo me tengo que mover A la izquierda Creo que adelante Quiere decir Que yo me muevo A la izquierda Lo cual Para Yusuke Está regular Solo Porque no hay enemigos Adelante De izquierda A derecha Pero de izquierda A derecha El engranaje ¿No? Como yo me tengo Que mover hacia atrás Es que es confuso Ok Tenemos un pequeño problema Dos Significa Yusuke Está en mala posición Afortunadamente Nada Nada importa Porque esto me da Movimiento extra Así que Yusuke Sigue estando cheto Vale Toma Para que no me olvides Se va a morir Antes de hacer Otro engranaje más Como si lo viera Otra antena Parabólica Quería hacer Quería hacer la antena Parabólica Si he acertado Con izquierda Y derecha Si no me perdí Ese capítulo De barrios Es amo Le quedan 400 de mente De vida Tío Está deseando Hacerme un triángulo Hazme el triángulo Bien Todo va bien Adiós clones Uy Vale Eso es lo que Estábamos esperando Este triángulo Es el último triángulo Del combate Buen trabajo A todo el mundo Hemos ganado No hay forma humana En la que no pueda Hacer este triángulo Mira la gente Está sin coberturas Tío Y tenemos a dos personas Ahí Esto está colocadísimo Si que vi una vez Lo hice a posta Me voy a esperar A ver si A ver que ocurre Cuando te caes del barranco Te quita vida Eso es todo Lo que no me acuerdo Donde te respawneaba Me parece que Si te caías Por este lateral Aparecías Por el Otro lateral Lo cual puede ser bueno Para preparar el triángulo Con antelación La verdad Pero Te quita No sé cuánta vida Ni siquiera era mucha vida Es bastante Patético Bueno pues Empecemos a hacer El viaje Hacia El infinito Definitivamente Tengo dos turnos Extra Aquí ¿No? Espero que sí Pues con esto Y un bizcocho Hombre Ya que estamos Permíteme ser un poco Egoísta Si puedo pillar A un enemigo O más Lo pillo Hemos ganado No hay forma De que podamos perder Ahora mismo Es literalmente Imposible El ataque Le quita 500 Le quedan 420 De vida Creo Así que vamos A dar vueltas Por aquí Y ni siquiera Voy a atacarle ¿Para qué? ¿Para qué? Me voy a molestar Además estoy casi seguro 280 de vida Le quedan Estoy casi seguro Que se va a quedar Uno de vida Nada más que para morir Con el otro ataque Eh Tanto Dios Ni tanto Dios Me voy a poner A matar enemigos Solamente porque sí No ves a nadie más Quédate en guardia Qué maza Nada importa Dios ha muerto Y es culpa nuestra Ahora A lo mejor Irina Habría que sacarla de ahí O sea caso Pero Si mueve las estas ¿Qué pasa? Me va a quitar vida Tampoco me mata de una Si te matara de una Otro gallo cantaría Yo pensaba Hostia El jefe final Eso te tiene que matar De una seguro Literalmente Desapareces De la existencia No Es muy patético Pensemos en hacer Algún triángulo más Para despedirnos ¿Cómo lo haríamos? ¿Dónde está viniendo Para acá? Ah No llego a ver A esos tíos De ahí tan lejos Están muy lejos Pero a veces Cuela Si yo fuera Un triángulo ¿Cómo lo haríamos? A este habría que sacarle De aquí Idealmente Pensaba Pensaba que tenía Map Si 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 Lo tiene Yosuke Por mover a este De ahí De la esquinita Cuando están en la esquinita Es complicado De pillar Sobre todo Porque el protagonista No puede llegar A esa esquina Jo Tío Bueno Pues me conformo Con un Mini triángulo Solamente Espérate Que aún puedo Hacer algo más Mierda ¿Cómo te incluyo En el triángulo? Quiero que seas Parte de mi triángulo ¿Por qué te niegas? Muere por ello Eh Siempre podemos Hacerle un triángulo Al otro ¿Tú qué miras? Literalmente Tenemos que hacer aquí Tres turnos Rascándonos La huevada Quiero que te mates A ti mismo ¿Por qué no quieres Matarte a ti mismo? Yo voy a jugar Al voleibol Con tus Secuaces No te importa ¿No? Te lo paso Guayba Buen trabajo Irina Buena recibida Y ahora me quedo aquí Eso es Eso es Mátate a ti mismo Gracias 1373 Qué patético Eso es Todo Eso es Todo Eso es Todo Amigos Le podía haber matado Antes A lo mejor Sí que se dejaba Matar Y esto es realmente Lo que ocurrió En este combate Que siempre queda Más chulo Que parezca Como que el jefe Era difícil Y hacía cosas Con las ruedas Dios sabe hablar El prota Quieren hacernos creer Que esto es Lo que pasó En el jefe Reescribiendo La historia Para que quede Más guay Si los personajes No tuvieran gráficos Chibi Quedaría mejor También te digo Me encanta Que son ruedas gigantes Pero han movido Ligeramente La lanza Y con eso Ya ha desviado Una rueda Metálica Gigante Momento Dynasty Warriors Por el poder Del Che Guevara ¿Me oyes? La verdad Es que no Habla más fuerte Es que no Habla más fuerte He causado Tienes mucha dolor Estoy desesperado Pero incluso Alguien como yo Tiene sus principales Quiero proteger A todos Que me ha enseñado A luchar Quiero proteger Su espíritu Quiero apoyar A los que necesitan Y ser dispuesto A luchar A luchar Con sus batallas Con ellos Por favor Dime Tu fuerza ¡Está con nosotros Una vez ¡Arena! La simbología De lo de ahogarse Si ahora se encuentra El protagonista Del Persona 3 Por ahí A Ernesto No querrás decir La persona Literalmente Más orfoténica Con el rifle Pierna Estamos de relleno Estos se los cuecen Y estos se los comen Es una forma De usar la bandera Supongo Au Solamente Excelente Exquisito Ok vale Hemos vuelto A la normalidad Otro dios muerto Y con esto Ya van Ni idea ¿Verdad? Boy Am I pooped I don't think I can move Another issue Same here I feel Achy All over Looks like Everyone's run Bagged Huh Cheers On a job Well done Let's get home Hot coffee And curry On the house Sounds some Blime Better not now Jeez man You're already Trying to mooch Ay dios Oh Garantizado Pero no te preocupes Todavía falta tiempo Para que eso ocurra Piensa Bueno Persona 5 Strikers Viene técnicamente Después en línea temporal Que este Así que no queda Tanto tiempo ¿Había un dios En el Strikers? Voy a suponer que sí Siempre es un dios Pero honestamente No me acuerdo de él Igual que mañana Ya no me voy a acordar De Salmael Pero Quiero decir No tengas prisa Se rumorea Se rumorea ahora Que Atlas Va a hacer remake Del Persona 1 Y 2 Hasta que salga Un nuevo Nuevo Dios Todavía queda Y luego a lo mejor Del 4 No Si Con los refritos Aún falta Para un nuevo Contamos contigo Has mejorado mucho Porque en la intro Se vio como que Tenías un traje Tío ¿Por qué no tienes Traje en este Juego de ladrón Fantasma? Que tenía así Como una capucha O eso era Irina Bueno, da igual Eh, sé ¿Por qué no? Porque tu persona Es tacheta Como un palacio Porque este sitio Es muy distinto A los palacios Esto sirve Un poco de ganas ¿Por qué no? 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 Son bajas en los diálogos Por lo menos La venza Le han puesto A la cooperación Una personalidad Nos vamos En el tren De fantasía E ilusión ¿Cuándo hemos Vuelto aquí? ¿Estaba todo esto Conectado? ¿Por qué no? 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 ¡Coraz! ¡Vamos! Ahí es malo ¡Vamos! ¿Hm? ¿Estamos de vuelta aquí? El creador de este mundo, Salmael, ha sido derrotado. Finalmente, este lugar debería volver a su estado propósito. Que no es de verdad. No, no estoy desapareciendo. Solo vuelvo a donde vine. Solo nací para proteger el corazón de Salmael, ¿verdad? Ahora que su influencia se ha ido, es hora de volver a su corazón de Salmael. Así que... no puedes llorar, ¿verdad, Salmael? No necesito preocupación, debería decir. Estabas una parte de mi, así que solo vuelvas a donde adecuas. Buena observación. Alguien muy egoísta. ¿Cómo puedes despedirte de ti mismo, de todas maneras? O egocéntrico, quería decir. Si lo piensas, ¿de verdad se está despidiendo de sí mismo, lo cual es...? Cambia el contexto de toda esta escena. No hay todavía mucho que quería hablar con ti. Sí, esto debería ser el principio, no el final. Gracias, Kutaba. No voy a hablar con Toshiro, seguramente en la vida y lo sabéis. No son personajes de Toshiro, ¿vale? De spin-off. No los vais a volver a ver jamás. Eh, lo dudo. Salvo que hagan un posible Persona 5 Táctica 2. Pero permíteme que lo dude. No sé yo si el juego este vendió mucho. O si vendió solamente por el tirón de Persona 5. De todas formas, no sé si va a tener mucha relevancia en el futuro. Ha sido un experimento un poco, en mi opinión seguramente un poco sacacuartos, porque el juego es bastante basicote. Y yo creo que si algún juego de los spin-off que han sacado puede tener relevancia posible en el futuro. Y Persona 5 Reload lo ha tapado también bastante. Sobre todo porque cuando salió el juego este, el Persona 5 Reload ya estaba anunciado, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Estaba anunciado ya? Lo cual la gente ha dicho, pues para jugar a esto me espero, ¿sabes? Y jugó al Persona 3. Sobre todo la gente que no hubiera jugado Persona 3 originalmente. El juego es regular, es muy básico. Es un poco hecho por hacerlo. Si alguno de estos juegos spin-off tiene que tener relevancia, espero que sea el Strikers. El Strikers era bueno. No es que tenga muy buenas notas, la verdad. Yo pensaba que sí que le habían dado buenas notas a la salida, pero es que todos los periódicos de estos, todas las revistas estas de juegos online y todo eso es... Por lo general la media suele ser bastante alta, da igual lo que saquen casi, ¿no? Básicamente en internet la gente no quiere realmente ver... Análisis de verdad en casi todo. Yo creo que realmente quieren confirmar lo que ya creen. Quiero convencerme de que esto es bueno y casi todo es positivo en ese caso, porque si algo lo pones negativo es como malo. Y no lo ve la gente también. Creo yo, no sé. Y a mí el estilo de juego este táctico me gusta bastante, suelo jugar bastante juegos así de estilo táctico. Pero necesito un poco más de profundidad en mis juegos tácticos porque... Intentando jugar esto antes de yo jugarlo, antes de hacerlo... Bueno, antes y mientras lo estaba haciendo la serie esta o comencé haciendo los live streams del juego este... Se me hizo pesado. Bueno... Como estos... Generalmente he hecho los live streams de estos relativamente cortos, las segmentos... Solo hacer dos, tres partidas en el mismo día... Se ha hecho soportable. Hacer muchas partidas seguidas de estos es como... Puff... Es más de lo mismo... Como no hay mucha innovación en las partidas... Lo único que rompe un poco la monotonía son las misiones. Porque si, en un turno hace algún super combo ahí, guay. Lo demás es... Todo muy monótono y no... Suben y bajan la dificultad mucho en ningún momento. Esto es... Un poco encefalograma plano todo, entonces es... Es... Es pesadete. ¡Uh! Eh, mira, eso es lo que pasó al gato ya. Y luego el gato se quedó, o sea que... ¿Aún hay esperanza? A lo mejor ahora se convierte en un gato. Te estaremos esperando. Nos sentiremos solos sin ti. En cuanto termine el juego este vamos a olvidarnos de ti, de toda tu existencia, de tu nombre... Del hecho de que seas el Che Guevara no creo que me vaya a olvidar en la vida, pero... Puntos suspensivos. Che? Más escena de vídeo. Se las han guardado todas pa'l final, eh. ¡Más escena de vídeo! Tocas de vídeo. ¡Tocas de vídeo! No, 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 no... No... ¡Tocas de vídeo! ¡Tocas de vídeo! Tocas de vídeo. ¡Everyone... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantástico! Ya, sí, hablando de Erina, ¿no tienes ningún asunto pendiente tú? ¿Estás seguro? Que conste que esto tiene que ser muy poco tiempo después del otro político. El calvo de las gafas, ya sabéis a quién me refiero. No tendría que estar ahora mismo como mirar... Vamos a dejarlo. Esto de la política no se nos da bien. Son todos unos corruptos, como aquí, como en todos lados. Pero bueno. El año pasado siendo... Seguimos a la chave en esa conferencia de presencia. Debería ser una explicación para su desaparición, en vez de convertirse en un confesión. No soy capaz de ser el primer ministro. Me aclaro a mi padre por su crimen. Sí, estamos hablando de aclaraciones criminales contra un Estado de Estado de su propia sangre. Debería ser el primer ministro. Y luego, se anunció que está rompiendo su engajamiento, también. Tóquita mucho que procese, Toshiro. Finalmente, su resignación significa que cualquier esperanza de ser el primer ministro se aclaró con él. Ha hecho lo que prometió. Me tiene preocupado. Eh. Y definitivamente ha tenido el corazón. Se ha hecho el corazón, aunque su real. No sé si no lo sea para lo que pueda venir. Mano. Qué pensaba diciendo todo eso. Qué va a hacernos preocuparnos. ¿Hay alguna forma de contactar con él? Como... ¿Preguntar a Makoto sis o algo? No. La seguridad pública tiene su atención en nosotros. Quiero hacer contacto con él. Muy probablemente tener el efecto opuesto. No había caído en eso. Estamos fichados técnicamente. ¿Traerá alguna repercusión? Es para mí, es la profesora. Tenía algo pensado para hoy. ¿Por qué te extrañas? Aparte... ¡Toshiro! ¡Estás bien! ¿Qué desea? Oh Dios, sin duda. No sé si es un buen momento para decirte que creo que tenemos el teléfono pinchado por... ...lo que quiera ser el... ...la policía secreta o lo que sea de este país. Así que puede que estén grabando esto. No sé si te va a ayudar mucho en las próximas elecciones. No sé si te hagas de mí. Esto es solo un típico que me llevaba fuera de los ojos públicos. Así que, ¿qué pasa? Tu tuviste todos aquí preocupados. No sé si te hagas de contacto con el teléfono. No sé si es lo que ha dicho. Voy a hacer ahora que no me dedico a la política. Ahora que no soy un... representante, un... No es ministro, pero sí. ¿Alguna idea que es trabajar con nosotros? No, no tiene traje. O candidato. ¿Ves? Va a seguir siendo político. No sé qué tipo de sentencia tendré. Así que, tal vez esperar que un comienzo fresco no sea muy realista. Pero, incluso así, creo que todavía quiero tomar el desafío. Quiero ser el tipo de político que la gente puede confiar en tomar un stand y luchar por su lado. Buena suerte, pero no salgas por patas. Hablando de patas... Pero bueno, a ver si se le ocurre a él. ¡Sí! A ver si se lo dices a los de Atlus. Podría ir siendo hora de, a lo mejor, pasar de los ladrones fantasma a otra cosa. Que no, que no, que no sean más remakes, digo. Oh dios, ¿cuándo podrá salir el 6? Estaremos todos muertos y enterrados. ¡Puede! Bueno, ha sido genial escuchar tus voces de nuevo. Debería decir adiós por ahora. Probablemente no podrá venir al café en algún momento pronto. Pero estaré seguro de visitar algún día. Bien, entonces. Te diré a todos que le diré hola, ¿verdad? Gracias, fantásticos fantásticos. Estás bien. Oh, wow! No! Entonces Toshiro-san va a intentar ser un político de nuevo. Ok. Bien. No hay certeza que va a ser un camino romántico. Ha estado bajo mucho fuego en línea desde lo que he visto. Sí, el Internet ya está enfocada en cancelar Toshiro y su padre. No sorpresa ahí, pero. Honestamente, sería extraño si no les hiciera. No importa cuánto admirables tus ideales puedan ser, al final del día, es los constituyentes que tienen que decidir. ¡Venga de nuevo! retroalto su carrera de la cabeza. En realidad, más que eso. ¡Venga de nuevo! ¡Venga de nuevo! ¡Venga detrás de la línea de comenzación! ¡Venga de saber qué estás buscando, ¿verdad? Debería. ¡Noshiro dijo que iba a luchar. ¡Y esto sólo muestra apenas lo serio que era! Debería hacer lo que crees tú es correcto no siempre produce resultados positivos. Pero él hizo la decisión de continuar la carretera y no te demostró que fuía en el que eso significó. ¿Es posible? Gracias, Shusuke. Dios, no te han hecho ningún favor en este juego, ¿eh? Por cierto, no me he dado cuenta, pero ¿en la solapa del este no debería poner el número de clase? ¿Estáis en tercero ya? ¿O todavía en segundo? ¿Y por qué está el protagonista aquí? ¿Cuándo está ocurriendo esto? ¿Habéis dicho el año pasado con lo de la política? ¿Estamos terminando segundo o ya estamos en tercero? Aparte, ¿nosotros no teníamos que estar en ciudad indeterminada de la que proveníamos? Pone segundo aún. ¿Sí? Ah, no, yo me referiría a Black Frost. Lo fusioné justo al final, pero vale, sí, también. Quiero pasar el testigo pronto. Muy optimista eres tú. Persona 3, card. Persona 3, card. Persona 5, card, quiero decir. Ahora sí. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Créditos. Me faltan los créditos en esta escena de créditos. Ajá, ahí vienen. Vale. Me suele gustar dejar los créditos. Lo que no sé si depende de mí o no. Puedo saltármelo técnicamente. Vamos a dejarlo momentáneamente, pero van a repetir las típicas escenas del juego. Pero es tarde. Me gustaría cenar un día de estos. Maravilloso. Hay escena. Obviamente después de los créditos. Vamos a ver. Por cierto, ¿qué demonios es? El restaurante de atrás se llama B-Bread? ¿Pan de abeja? Da igual. Ignóralo. Dime que si salto los créditos, por Dios, se ve la escena de después. Una, dos y tres. Uncio. Eh. Menos mal. Ah, todo cierto es casual. Creo que lo vi frente a la estación. ¿Quién coño es ese ese? Bien hablados. El padre diputado y su hijo. Los del escándalo. Pero no denunció el hijo la corrección de su padre. Todos los políticos son iguales. Ahí le has dado. Ha aparecido en público casi todos los días. Sí, yo también lo he visto. Vaya patraña. Solo quiere nuestros votos y tanto. Hacer campaña de diarios pasas un poco, ¿no? Reconozco que tiene valor. Ahora que lo dices, sí que me parece valiente. La rueda de prensa ha sido una pasada, ¿no? Cancela la boda, no sé qué. XDDDD. Menos mal que siguen diciendo XDDDD. Quiero pensar que él sí quiere ayudar. Hijo puta, ¿ha tenido que buscarte ella a ti? Y no tú a ella. Eres lo puto peor. Eres lo que pasa. Hmm. 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 Looks like I finally caught up. I've been waiting. Hmm. Hmm. Pero bueno Por lo menos tiene Final feliz Pero sí, lo de que no se muriera Erina Erina Suhara, la original, vamos Y el tío es como que a paso de todo Y luego aún después Del este No sea él el que vaya a buscarla, tío Tienes los huevos muy gordos Pero muy, muy gordos, macho ¿Cómo se puede ser tan así? Si cargas este archivo volverás a empezar No pienso, no, gracias Si no, ¿quieres que lo haga? Porque no es que lo vaya a usar Pero vale Eso es todo Eso es todo Eso es todo, amigos Nos vemos Mañana con Persona 3 Reluad La semana que viene Con alguna otra cosa Hay un DLC Para este juego En el que utilizas Al protagonista Al tontolaba este Como se llame Y a la pelirroja esa Los del Royal, vamos No lo pienso jugar Es más de relleno Incluso que esto No, gracias Tiene una mecánica nueva En el cual juegas al Splatoon En el que si rompes botes de pintura El área te beneficia Eso es todo Es irrelevante No vale para nada Es más, es relleno del relleno Si os interesa Mirároslo No, gracias Aparte tendría que pagar por ello Y estoy jugando a esto Nada más que porque estaba En el Xbox Este Game Pass De PC Porque si no La verdad es que Me lo podría haber saltado Y tampoco hubiera pasado nada Pero ya que lo empecé Habrá que terminarlo Pero No está mal Pero no es un bol de especial Khan Ni siquiera Diría yo tanto Pero bueno Es una cosa que definitivamente existe Y eso es todo Pero No va a tener más repercusión Que eso, yo creo Nos vemos Ahora sí Mañana más Y la semana que viene otra cosa No sé todavía qué será Pero definitivamente habrá otra cosa O a lo mejor Dos cosas más corticas Para poder ir Metiendo más secciones En lugar de cosas largas No creo que vuelva a hacer Muchos más RPGs En el futuro cercano Porque Ocupan mucho tiempo Es que es lo que tiene Así que algo más Relajado Algo más casual Ya veremos Pero bueno Ya pensaremos en algo Se acabó Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!